hola amigos cómo están pues yo les traigo esta mandala vamos a colorear vamos a estar utilizando dos marcas de colores yo aquí ya los tengo seleccionados los tonos que que voy a utilizar vienen en esta parte de aquí abajo que sería esta rosa palo este fuchsia este naranja el azul el color pistache y este verde sale esta es una goma de stadtler esta la utilizo cuando me salgo un poco de las líneas para borrar borra muy bien o pueden utilizar la goma moldeable o cualquier tipo de goma las marcas de colores que voy a estar utilizando son los colores castellar que les comenté la vez pasada que son este este set de 120 piezas es el clásico como podemos ver pues aquí están los colores y voy a estar utilizando este estuche de faber castell de 24 piezas estos son colores a base de agua son acuarele hables según la verdad es que yo los he probado con un water brush pero no sirven no se diluye el pigmento con agua por más que le talle y que conste que no estoy mintiendo aquí dice water base y los colores de castellar que son a base de cera entonces pues aquí ya le avanza un poco y aquí tuve un error le pinté con el color de base de agua y luego le puse encima el color de base de cera bueno vamos a colorear la mandala les estaba platicando que estos colores son tan duros o casi igual de duros que los mapita y los blancanieves estos colores y luego en dureza siguen estos entonces este ya ya llevo un rato coloreando mandalas y ya me duele el pulgar porque pues tengo que ejercer presión para que se vean estos colores y pues si es un poco cansado quien me guste continuar viendo el vídeo les voy a platicar una anécdota cuando yo era niña ahorita tengo 35 años pero cuando yo era niña los colores más caros del mercado los que traían los niños más mamones más nice pues eran los prismacolor schooler que eran los que existían en ese entonces no existían los premier los junior y las categorías que hoy maneja esta empresa no y antes la empresa pertenecía a la marca verol que se encargaba de hacer otro otro tipo de artículos como tijeras juegos geométricos etcétera entonces pues yo era una chica de una familia pobre humilde y pues no podía darme el lujo de tener colores prismacolor que eran los más caros entonces pues mis colores eran los mapita y los blancanieves no que en ese entonces la caja de 12 piezas costaba cuatro pesos a comparación de los prismacolor que la caja de sesenta y cuatro piezas costaba unos sesenta y ocho pesos 70 pesos 70 pesos en aquel entonces pues era muchísimo dinero para nosotros entonces no me podía dar el lujo de tener esos colores en la primaria ni en la secundaria no hay ninguna época más bien hasta ahora y lo que yo les quería comentar es que reflexionando ahorita una de las cosas que te producen los vandalas pues es que a veces te pones a reflexionar y a profundizar y pensar un montón de cosas en lo que en lo que los dibujas no aparte de la relajación que te que te permiten este este tipo de pues es un tipo de arte no a final de cuentas entonces pues eran muy caros yo no podía mis papás no podían comprarme los yo veía que mis compañeros muchos de ellos los traían y como si nada no perdían un color y luego les compraron otra caja y así porque pues no los vendían sueltos entonces pues como que mi sueño así frustrado pues era tener unos unos prismacolor sculler era la marca prismacolor sculler de la empresa verol así como yo quiero esos colores y pues no los hilos llegué a utilizar porque cuando no no tenía algún color como yo nada más tenía 12 piezas y los demás tenían 64 pues me prestaban algún color pintaban súper bonito muy 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 bonito esos colores y haciendo una reflexión entre el pasado y el presente los materiales que existían antes escolares eran muy buenos y eran muy baratos muy muy baratos hoy en día unos colores escolares creo que los mapitas te andan costando como 70 pesos la caja de 12 piezas y pues 70 pesos de ahora pues para unos colores que pintan espantoso la verdad no traigo nada en contra de ellos pero son horribles esos colores son espantosos cuando ya pruebas un material de arte de calidad te das cuenta de qué la verdad blanca nieves y mapitas son una verdadera porquería nadie me patrocina este vídeo no estoy a favor de de ninguna marca pero si te das cuenta de la diferencia de cuando trabajas con un material de buena calidad y con lo que dices no manches se solicitaron para que un burrito agarrar el color y se pusiera a dibujar con él no y bueno 70 pesos en aquel entonces pues era muchísimo dinero porque con 70 pesos te comprabas la mochila los cuadernos que costaban tres pesos describe te comprabas lápices gomas sacapuntas los sacapuntas creo que costaban 50 centavos los lápices creo que te costaban igual 50 centavos de esta marca no la recuerdo ahorita pero muy barato unas tijeras barrilito de buena calidad también te costaban unos cinco pesos entonces con 70 pesos la mochila te costaba como 20 pesos 25 30 antes había unas mochilas muy padres que tenían un reloj siempre quise una pero pues no no se me hizo traían un reloj que realmente funcionaba y te daba la hora y este y pues esos eran esos con esos 70 pesos te armabas tu mochila con todos tus útiles para un año de de la primaria o de la secundaria no entonces pues yo creo que muchos me entenderán que pues su sueño de niños era tener unos unos colores prismacolor no cuando a mi papá le empezó a ir un poco mejor yo le dije papá cómprame unos buenos colores no es que los que tengo la verdad no nos sirven y ya perdí algunos entonces pues no y había una tienda por mi casa yo creo que yo nací en la ciudad de méxico y crecía ya y entramos a una papelería que no tenía mucha afluencia no 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 había mucho mucha gente era una papelería algo escondida y tenían una colección de faber castell los faber castell de los que les estoy hablando el lápiz era así tal cual como este pero todo esto era negro todo aquí arriba estaba destapadito y terminaba como en copetito la puntita de la mina o sea esta parte de aquí sobresalía acá esa era la característica de esos colores y decía faber castell no no me acuerdo si tenía nombre número no la verdad no lo recuerdo pero unos colores muy bonitos y la caja en aquel entonces costaba 120 pesos eran los colores más caros del mercado ni siquiera los prismacolor faber castell era una marca que no era muy conocida en méxico no era muy existía pero en lugares muy aislados aislados yo nunca había ninguno de mis compañeros ni de los que tenían más dinero tener unos colores como esos que yo tuve unos unos faber castell como esos de hecho era una edición limitada muy especial nos dijo el vendedor que era de colección entonces pues yo me sentía soñada porque nadie tenía unos colores de 120 pesos más que yo no al menos en la escuela donde yo estaba al menos en los compañeros no sé en zonas ricas de la ciudad de méxico si los otros alumnos los habrían tenido no lo sé la verdad pero yo nunca se los vi a nadie eso sí lo recuerdo bueno quería tanto mis colores que yo no sé qué pasó con ellos no sé si algún compañero me los robó no sé si mi mamá me los escondió y los vendió nunca supe qué pasó con ellos la verdad es que los usé muy poco y desaparecieron así como por arte de magia pintaban muy bonito mucho mejor que los prismacolor muy muy bonito y pues yo me sentía muy feliz con mis colores no era como lo máximo lo más caro que tenía así era mi tesoro era como les comenté en el vídeo anterior de cuando presenté los castellas esa fue la razón de por qué compré dos estuches de estos a pesar de que pues no me convencieron mucho estos colores por el recuerdo tan bonito que me había dejado ese esos faber castell que mi papá me había regalado no entonces compré dos estuches por si estos no se me acaban y no los vuelvo a encontrar este pues ya tengo unos de repuesto pero esos colores pintaban súper súper bien muy muy bien no tenías que hacer tanta presión y además tenían un aroma como a pino increíble muy bien hechos un un lápiz de color súper elegante en terminado negro no 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 una chulada de de colores pero bueno no sé qué pasó con ellos nunca los volví a ver entonces este pues me quedó como esa ese recuerdo no es de pequeño trauma y se los quería compartir a lo que voy con esto es que yo ahorita ya tengo una hija y cuando es inicio de clases hay que comprar útiles escolares y yo veo los precios de las cosas y son ocho veces más caras que cuando yo era niña les digo que con 70 pesos con 50 yo creo nos armábamos de una mochila con todos sus útiles escolares para todo un año el prit más caro me acuerdo que era el lujo el había uno morado que creo que costaba 15 pesos o 18 pesos no me acuerdo un grueso un lujo grueso y ese era el lápiz adhesivo más caro el prit valía era 4.50 o 5 pesos no me acuerdo era muy muy barato los cuadernos describe que eran los que yo usaba muy baratos nada de pasta dura ni nada de eso costaban 3 pesos los profesionales de 100 hojas los italianos valían unos 50 etcétera y yo veo ahora los precios de los útiles escolares y es una locura eh una reverenda locura 70 pesos ahora valen los colores mapita y o blanca nieves siguen con la misma calidad eh infame de aquel entonces este pero por ejemplo unos colores prismacolor junior de 48 pesos te andan costando 400 500 pesos dependiendo en donde los compres y yo digo no manches es una locura es una locura los cuadernos más caros que yo conocí cuando era niña se llamaban kits eran unos cuadernos que las pastas eran por ejemplo completamente verdes o amarillas o azules dependiendo el color del de los útiles escolares que te pidieran traían una etiqueta y un animal este y adentro la descripción del animalito no y traían margen y muy bonitos con un papel de calidad muy bueno esos esos cuadernos yo creo que costaban como 20 pesos eh la pieza de profesional de 100 hojas con margen y todo a mí me tocó hacerle margen a mis libretas entonces este pues eran los los útiles escolares más caros existían los cuadernos norma estos de pasta que semejan como si fueran un jean los azules y esos cuadernos creo que costaban 12 pesos y y ahora esos esos cuadernos si es que todavía existen están como arriba de 60 pesos 80 pesos la pieza entonces pues estudiar incluso en la escuela pública pues resulta muy caro porque los útiles escolares son carísimos carísimos entonces haciendo una reflexión estudiar aquí en méxico pues es muy caro no por eso hay mucha gente que no puede mandar a sus hijos a la escuela porque los útiles escolares son una locura una locura estamos hablando de que en promedio te gastas como dos mil pesos por año escolar en escuela pública no estamos hablando de la gente que estudia en escuela privada ni nada de eso estamos hablando de gente que como yo cuando era niña iba a la escuela pública y es una locura lo que valen los materiales ahora una reverenda locura o sea libretas de 50 pesos con la pasta que no te dura todo el año escolar no este lo que vale ya el plástico para forrar los útiles lo que vale un print unas buenas tijeras las tijeras buenas de mis tiempos eran las barrilito y eran muy baratas y te duraban años un par de tijeras bueno si no los perdías o te los robaban y ahora yo veo y digo que es una locura es una reverenda locura como es posible que que valga tanto no estudiar y bueno las escuelas públicas entre comillas pues no falta que te piden la cuota que para el jabón que para el sanitizante que para los cubrebocas que para el material de los maestros que que el pizarrón que los plumones para el pizarrón que el cable que el internet y entonces la escuela que era pública pues deja de ser pública no porque pues de público no tiene nada si te gastas dos mil pesos en útiles por año más las cuotas que te piden las escuelas más el lunch más los uniformes pues termina siendo una locura eso no entonces de público ya no tiene nada y bueno ahora existen las papelerías de lujo una de ellas muy conocida en méxico pues es lumen ahí encuentras productos importados cosas muy exclusivas que no encuentras en cualquier parte yo he comprado ahí no porque me sobre el dinero sino porque hay cosas que yo no encontraron otras partes y no es como que vaya cada fin de semana a comprar porque no pero si es una es una es increíble lo que lo que cuesta la escuela hoy en día es muy caro como les digo yo yo venía de un lugar muy humilde muy pobre pues no no podíamos tener colores de 500 pesos como ahora no todo para que al final los niños en la escuela que no tienen la la madurez de cuidar los útiles pues terminan perdiendo la mitad de los útiles a antes de que acabe el año no entonces este pues si es muy se ha vuelto a estudiar algo casi inaccesible para mucha gente y bueno pues en las escuelas públicas también están los niños que tienen los dos papás que trabajan y que tienen buenos recursos y que compran todos sus útiles escolares en lumen o sea estamos hablando de cuentas de cuentas de cinco mil pesos para un año escolar más las cuotas más los uniformes más libretas que te valen doscientos trescientos pesos las de pasta dura sobre todo que porque ya trae el personaje de moda y pues la libreta vale trescientos cincuenta pesos no pues que necesitas las diez libretas de esas los juegos geométricos que antes valían siete pesos ahora doscientos trescientos pesos también es donde compras el material no yo sé que hay lugares en la ciudad de méxico donde es muy barato comprar los útiles escolares en el centro sobre todo pero en general unos buenos colores si te andan costando arriba de ciento ochenta pesos no y pues en mis tiempos no existían las marcas como crayola como tal que creaba colores existían las crayolas crayolas de la marca crayola valga la redundancia que pues todos en algún momento las utilizamos en el jardín de niños para colorear un libro de dibujos animados no pero los colores crayola como tal yo no me acuerdo que hayan existido yo esos los conocí hasta que estuve en la prepa los colores más famosos eran los mapita los blancanieves los prismacolor y una marca que se llamaba vividel creo que aún existen venían una caja verde y eran bicolores y eran muy buenos eran yo creo que la carga costaba unos dieciocho pesos los treinta y seis colores dobles y pintaban muy bonito muy bonito eran muy cremositos esos eran los colores que yo conocí entonces este pues esos eran los materiales que yo pues que mis papás me podían este comprarlo ahora vamos a utilizar un naranja que es este de faber castell ya me duele el dedo miren ya se me ve chatito de aquí de que si es es algo dolorosón colorear con estos colores estos son más duros y no les miento es estos colores de este estuche así viene con estos colores vienen un sacapuntas unas plumas dos gomas y un marcada un marcatextos creo son tan duros o más que los mapitas estoy ejerciendo mucha presión para que pinte el color naranja miren si le hago suavecito apenas y se ve entonces yo quiero que que pinte que sea un color vibrante entonces tengo que ejercer mayor presión bueno imagínense este estuche con estos colores de la calidad de los mapita cuesta como cuatrocientos pesos el estuche con las dos plumas que les digo el marcatexto el sacapuntas creo que trae dos lápices y los colores 300 o cuatrocientos pesos el estuche con una calidad de los mapita entonces estamos hablando de que estudiar cuesta muy caro en este país en mi opinión personal no sé si dije un plonazmo me disculpo yo creo que las cosas que deberían ser gratis en este país es la educación incluidos los los materiales escolares y el sector salud junto con las medicinas la educación es importante podemos verlo en países de primer mundo pero al parecer a la mayoría de los gobiernos les conviene tener un un pueblo ignorante y pobre que no exija sus derechos no voy a entrar en controversias con eso porque me puedo meter en problemas pero yo me doy cuenta desde que era niña como van cambiando las cosas como van subiendo el precio a los productos y bajándoles la calidad y lo digo en general desde los alimentos hasta las medicinas medicinas que antes eran muy buenas muy baratas ahora ya no existe claro las enfermedades van van evolucionando no entonces se tienen que crear nuevos medicamentos por las medicinas en general son muy caras muy muy caras y pues nosotros no pedimos enfermarnos no la educación es muy importante y los libros son muy caros los útiles escolares son muy costosos y no todo no todas las personas tienen el presupuesto y los medios para mandar a sus hijos a la escuela para sacarlos adelante por eso hay mucha gente en las calles a mí me da tristeza eso la verdad me da mucha tristeza yo sé que no es un tema para esto que estoy haciendo pero dibujar mandalas a mí me saca es el lado crítico del pensamiento no de que yo analizo la situación y yo digo pues si antes con 50 pesos yo podía estudiar un año tener mis útiles baratos y había cosas de calidad y ahora no no te alcanza con 70 pesos no no te alcanza porque algunos se tienen que mover en transporte público porque algunos tienen que tienen más hijos no tienen que mandarles lunch tienen que gastar en uniformes entonces pues no te alcanza no realmente para y para la miseria de salarios que pagan en la mayoría de los trabajos estamos hablando de seis mil pesos al mes por más de 40 horas a la semana entonces yo hasta mis 35 años puedo decir que tengo gracias al apoyo que me sigue dando mi papá colores como los prismacolor pero podría no tenerlos y la verdad es que son muy fregón en los prismacolor premier nadie me dejará mentir pero no son colores de calidad y les voy a explicar por qué miren compré este set de 132 piezas me costó como 1300 pesos pero vienen varios colores defectuosos por ejemplo estos colores de aquí esta parte de aquí está partida no sé si en este color se alcanza a ver esto viene partido hasta acá arriba entonces son colores de 1300 pesos pero la calidad de la madera deja mucho que desear no por ejemplo este color blanco no está así porque lo haya utilizado mucho sino porque le saqué bastantes veces la punta y se rompía de hecho aquí se ve que la madera está partida a la mitad entonces cuando yo era niña los colores prismacolor tenían una calidad excepcional no eran colores a los que se les partía la punta estos colores de aquí están cuarteados todo hasta acá arriba se ve todo cuarteado igual este color miren aquí se ve todo cuarteado no sé si se alcanza a ver entonces las cosas ahora son más caras y de menor calidad vean este color si se nota mucho este azul y no se me han caído este color está partido toda la madera toda la madera está partida miren desde acá se ve entonces ahora hay cosas que son más caras pero no porque sean más caras son de mejor calidad y así como ese vienen muchos colores no me quiero alargar voy a hacer un video hablando de estos colores pero pues los prismacolor ya no tienen la calidad que tenían antes y la caja de 64 colores que eran los máximo que había antes cuando yo estaba chica cuando yo era estudiante costaba 68 pesos y esa caja de 132 vale 1300 en otros lugares los he visto hasta en 2000 pesos entonces yo digo pues como van a tener los estudiantes oportunidad de comprarse una caja de colores de 1300 pesos ¿no? hay muchos chavos, muchos niños que siguen utilizando los mapita son una porquería de colores disculpenme que lo diga son una reverenda porquería te duelen los dedos no puedes hacer un dibujo de una hoja y que no te duela la mano entonces algo que debería ser placentero como dibujar pues se vuelve odioso para muchos niños porque pues les duelen las manitas entonces ya no hacen las cosas de calidad como antes como que el objetivo de las empresas es solo ganar dinero enriquecerse ellos y aventando lo que les salga más baratos en costos ¿no? pero bueno ese no es el tema de este video solo es una reflexión porque pues ahorita me puse a pensar en ello pero pues sí y les voy a decir algo yo sé que hay mucha gente que no puede tener colores caros porque tiene otras necesidades porque pues no nacieron en un lugar de de padres ricos porque trabajan y quizás lo que trabajan pues se les va en gastos de medicinas de transporte comida víveres vestimenta pero el material de arte no hace al artista es el artista el que hace al material de arte y yo he visto mucha gente en las calles que tiene muchísimo talento y utilizan cosas muy baratas muy muy baratas y también he visto videos de youtubers que tienen colecciones de los colores más caros del mundo o sea yo apenas me regalé unos carandash luminance en una caja de madera muy bonito muy caros son los colores más caros que tengo pero es un gusto que me quise dar pero no los voy a usar hasta que no aprendan cómo se usan los colores a un nivel profesional no los voy a a a malbaratar no me los regalaron lo que les quiero decir es que no se desanimen si se puede en algún momento que tú trabajes puedes hacerte de un ahorrito y soñar con unos buenos colores o un buen material de arte y hacerte de ellos no es imposible cuesta trabajo si cuesta mucho trabajo pero no es imposible no lo vean como ay como yo cuando era niña ¿no? pues mi sueño era tener unos prismacolor escular nunca los tuve la verdad siempre me quedó como esa esa sensación ¿no? pero pues mi papá me me pudo comprar para los fabricas que les platico de que costaban 120 pesos en aquel entonces eran los colores más caros del mercado que no se los ve a nadie más entonces no sé si me los robaron o qué les pasó pero si se puede si se puede yo he visto youtubers que con colores escolares como les llaman hacen trabajos muy bonitos unos dibujos impresionantes entonces no necesitas tener el material más caro para para dibujar ¿eh? no necesitas este tener los materiales más caros para para empezar a aprender para salir adelante cuando si tú te quieres dedicar al arte cuando tú ya vendas tu trabajo de ahí solito va a salir para que tú te puedas hacer de de tus materiales de arte vendiendo no malbaratando tus obras sabiendo moverte para que puedas vender tu tu producto y vas a poder comprarte esos colores que ahora son pues muy costosos ¿no? yo no me imagino alguien en mis tiempos de teniendo unos colores carandash o lightfast de derwin o hall vain todos estos marcas que son faber castle policromos que son carísimos este comprándose material de arte de esos la verdad es que no la verdad es que no 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 no